Al tiro si me enguilo ya no hay nadie que me pare 24 de vironga agarro el rollo con madre Y si me miran solo es porque no confío en nadie Manuel Martínez el junior pa' los carganes No me doy vida de lujo pero si unos buenos ratos Me gusta andar solano porque de nadie me espanto Lavada de piña cojo nomas pa' andar al bergazo Ponte al tiro de repente también le doy pa' los arcos La vida la disfruto siempre me verán feliz Me gusta tirar mi rollo pero la agarro machina Aquí traigo mi clavito tapiño pa' la nariz Dicen que soy bien afanoso cuando zumbo en el marquís No hay pedo, conozco bien el mapa del aredo Bueno y sano soy tranquilo enguilado Soy de refuego ve pa'l punto por aquello Pero no más no te tardes es más ten dale propina Tráete una cuarta de pase Ahorita y de paso vete por un adbud light Las bocanas no me pegan si no te encargaras Más mi chamarra camuflajeada pa' cuando se ponga frío Tengo pegue bien machín las morras son mi delirio Al tiro si me enguilo ya no hay nadie que me pare Veinticuatro de vironga agarro el rollo con madre Y si me miran solo es porque no confío en nadie Manuel Martínez el junior pa' los carnales Al tiro si me enguilo ya no hay nadie que me pare Veinticuatro de vironga agarro el rollo con madre Y si me miran solo es porque no confío en nadie Manuel Martínez el junior pa' los carnales A muchos les sigo el rollo aunque a veces es puro pedo Me gusta que me cuenten pero no todo les creo Por eso mejor solo que mal acompañado De rete hasta la virreyes me miran bien entrincado Rayado malandro pero ya se que tres cinco Le jalo bien por el bien de mis hijos Los traigo en el marquís con ellos siempre ando al cien Manuel Martínez el junior y también en Misael Mi tía esperanza que siempre me tire esquina Y la que más me apoya es en mi jefita Joaquina De allá del cielo también me cuidan de arriba Ese es mi jefito que en paz descansé la gringa A darle bien machín mientras que la vida sigue Saludos pa' mi carnal a la Mónica Martínez Andamos zumba y zumba y me ves dando la vuelta Soy de carrera larga le doy hasta que amanezca San Judas no me falla por eso es que yo le rezo Lo traigo bien tatuado aquí en mi brazo derecho Cuídame a mi familia que yo le doy las gracias Y mientras siga vivo nada me les va a hacer falta Al tiro si me enguilo ya no hay nadie que me pare Veinticuatro de vironga agarro el rollo con madre Y si me miran solo es porque no confío en nadie Manuel Martínez el junior pa' los carnales Al tiro si me enguilo ya no hay nadie que me pare Veinticuatro de vironga agarro el rollo con madre Y si me miran solo es porque no confío en nadie Manuel Martínez el junior pa' los carnales Y el que da raza está tomando El marcapélico Para el Manuel Martínez Y un saludo de parte de él Para Joseph Rodríguez Para Antemio Pérez Para Evelyn Rodríguez Para Juan Manuel Rodríguez Para Juan Pérez Que anda bien veli con todas las gotas Gracias en la base de Espanyol Ni nuance Mi weight Mi � 사용 Mi 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 Gracias.